Álbum del año es para... ¡Que viva Colombia! Bienvenidos a Internacional News. Dale like a este video. Karol G. gana la Teen Álbum del Año en premios Billboard. Cantando, así recibió la colombiana Karol G. su primer Billboard 2023. Álbum del año es para... ¡Que viva Colombia! ¡Sí! Porque así me quedo yo. Estoy listísima para que hagamos un show y cantemos todas las canciones. Este público hoy. Estoy súper feliz, estoy muy emocionada. Yo creo que... Con los premios hoy... Si los recibo me emociono mucho. Si no los recibo, conozco maestros de la música. Que no tienen premios igual. Son igual o más grandes de legendarios. Pero este es especial porque premia mi álbum, la música. Que preparé para ustedes, que ustedes disfrutan. ¡Que quie... Los amo mucho a todos. Gracias a todos los productores, compositores, a mi equipo que hacen parte de este trabajo tan especial. Y... No se les olvide que mañana será... Y... Yo creo que siempre eres unveile... Lo siento... Proaction por el mismo proceso, lo siento, lo siento. No es como un trabajo powder. ... Lo siento de enfermo.